el coronavirus. Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema de actualidad y a través de ese tema de actualidad vamos a analizar el vocabulario. Un vocabulario que estoy seguro que será muy útil para ti. Se habla todos los días del coronavirus y se utiliza mucho vocabulario cuando hablamos de este tema, principalmente si tú ves noticias en español. De eso se trata este vídeo. Y si tú eres nuevo por acá, déjame presentarme. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Usina de Español. Semanalmente tenemos varios vídeos que te van a ayudar a elevar el nivel de tu español cada vez más y más. Bienvenido al canal y aprovecha la oportunidad y ya suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo de nuestro canal. Y recuerda, tenemos que acabar con el portuñol. Bueno, vamos a hablar del coronavirus. El coronavirus es la noticia de actualidad. Se habla del coronavirus en todo el mundo. Entonces yo he preparado unas frases que son recurrentes, unas frases que aparecen con mucha frecuencia en los textos en español que hablan sobre el coronavirus. Entonces vamos a analizar aquí en la pantalla estas frases para que tu vocabulario crezca, para que tu vocabulario aumente cada vez más y más. ¿Está bien? Vamos a nuestro vídeo. El coronavirus. Mira, yo tengo aquí cuatro frases iniciales. Cuatro frases iniciales. Número uno. Dice así. Los síntomas son tos, fiebre y falta de aire. Los síntomas, los síntomas del coronavirus son tos, fiebre y falta de aire. Y aquí yo he subrayado, yo he colocado en destaque algunas palabras. La primera palabra es síntomas. ¿Y por qué la marqué? Porque en portugués esta palabra tiene una pronunciación diferente, porque la sílaba tónica está en otro lugar. En portugués tú dices síntoma. En español es síntoma. Entonces, los síntomas son tos, que en portugués sería tosi, fiebre y falta de aire. Ah, se dice aire. A ver, vamos a repetir una vez más. Los síntomas son tos, fiebre y falta de aire. Perfecto. Número dos. El pulmón es el principal órgano afectado. Es el principal órgano afectado. Pulmón es el órgano, que en portugués es pulmón. Es el principal órgano. Órgano en español se dice órgano. Recuérdalo. Repetimos. El pulmón es el principal órgano afectado. Número tres. Tercera frase. El virus ingresa por la boca, los ojos o la nariz. Ingresa. Tienes que tener cuidado porque en español, y esto recuérdalo bastante bien, no existen palabras con doble S. La doble S no existe en español. No hay palabras con doble S, a no ser que sean nombres propios como Picasso, por ejemplo. El virus ingresa por la boca, los ojos o la nariz. Número tres. Palabra femenina en español. No se dice el nariz, se dice la nariz. Qué nariz pequeña, qué nariz bonita, decimos en español. Número cuatro. Cuarta frase. Los ancianos son el grupo más vulnerable. Los ancianos son el grupo más vulnerable. Ancianos y dosos en portugués, ¿sí? Son el grupo más vulnerable. Able. En portugués, esta terminación, hable, es aveo. Por ejemplo, en portugués, tú dices amável, será amable, ¿sí? Repetimos, los ancianos son el grupo más vulnerable. Vamos a seguir con las frases, pero antes, si no me sigues en el Instagram, estás perdiendo mucho contenido y mucha práctica. En el Instagram, yo publico diariamente actividades para que las personas que me siguen escriban alguna cosa. Entonces, si no me sigues, hazlo ya. Te dejo aquí en la descripción del video el enlace a mi Instagram. Continuamos. Número cinco. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasificó al COVID-19 como pandemia. Clasificó al COVID-19 como pandemia. Clasificó, está subrayado aquí, ¿por qué? Porque es importante que te des cuenta que no existe en español palabras con doble S. Palabras con doble S no existen, ¿está bien? Como pandemia. Aquí tenemos un caso de una palabra que tiene la sílaba tónica en otro lugar. En portugués, tú dices epidemia. En español es epidemia. Pandemia. En español es pandemia. ¿Está bien? Vamos a repetir la frase. La OMS clasificó al COVID-19 como pandemia. ¿Está bien? Esto es una epidemia a gran escala, incontrolable. Número seis. El coronavirus derribó el mercado financiero. El coronavirus derribó el mercado financiero. Derribó. El verbo derribar con i, derribar, que en portugués es derubar, ¿sí? El mercado financiero. Pero aquí está marcado financiero. Observa, es financiero con i, e. Y tú te das cuenta que en portugués es financiero con ei. Es al revés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y vamos a la frase número siete. No hay vacuna para el coronavirus. No hay vacuna para el coronavirus. No hay. En español yo no digo no ten, en el sentido de no haber existencia. No se dice no ten. Se dice no hay. No hay vacuna. Esto es vacina en portugués. No ten vacina. Se dice no hay vacuna para el coronavirus. Número ocho. Se recomienda evitar lugares con multitudes y lavarse bien las manos con agua, jabón y gel desinfectante. A ver. Se recomienda evitar lugares con multitudes y lavarse bien las manos con agua, jabón y gel desinfectante. Tenemos aquí algunas palabras subrayadas. La primera es recomienda. El verbo recomendar. El verbo en infinitivo es recomendar. Pero cuando yo conjugo el verbo, mira lo que ocurre. Yo recomiendo, tú recomiendas, él recomienda. Aparece el diptongo ie. ¿Está bien? Se recomienda evitar lugares con multitudes. Multitudes. Multitud con d es multitud. Multitudes. ¿Está bien? Y lavarse bien las manos con agua. Jabón. Esto es sabonete. Jabón. Y gel desinfectante. Aquí una observación de pronunciación. Desinfectante. No se dice desinfectante. Como se dice en portugués. Porque la S nunca sonará como Z. Siempre es como SS. Entonces, la pronunciación correcta es desinfectante. ¿Está bien? Vamos a repetir estas cuatro frases. De la 5 a la 8. De esta vez con un poquito más de agilidad. ¿De acuerdo? Vamos. La OMS clasificó al COVID-19 como pandemia. Repítelo una vez más. La OMS clasificó al COVID-19 como pandemia. Número 6. El coronavirus derribó el mercado financiero. Otra vez, el coronavirus derribó el mercado financiero. Número 7. No hay vacuna para el coronavirus. Otra vez, no hay vacuna para el coronavirus. Número 8. Se recomienda evitar lugares con multitudes y lavarse bien las manos con agua, jabón y gel desinfectante. Vamos a repetirlo una vez más. Se recomienda evitar lugares con multitudes y lavarse bien las manos con agua, jabón y gel desinfectante. ¿Está bien? Eso ha sido todo por hoy. No te olvides de dejar tu comentario. Deja tu comentario. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te parece bueno? ¿No te parece bueno? En fin, tu comentario es importante. Dale like al video, activa la campanita de notificaciones y si quieres ayudar al canal, existe una manera de hacerlo. Compartiendo este video en tus redes sociales y en tus grupos del WhatsApp. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!